Soy el mejor, indicaída por shows absurdos, evoluciones injustas, romances poco creíbles, talentos y coreógrafos insoportables, son solo los componentes que están llevando a Soy el mejor a su ruina. Veamos en primera instancia un conflicto que se dio en este espacio de entretenimiento que no es reality, es un programa de competencia entre Yadira, jurado, y Antonella Moscoso, participante. Maestra Yadira, ¿usted cómo? Se dio con fuerza. Gerardo, Dios mío. Creo que ensayaron cuatro días para no hacer nada. Hasta el fin de semana. Oiga, Yadira, y le devolvieron y usted le quería quitar. Y yo le quería quitar al final. ¿Por qué podemos quitar solamente un recurso? Solo uno, maestra. Siempre solo uno. ¿Pero cómo es eso? Quitamos un recurso y allá devuelven dos. ¿Qué es eso? Maestra, ¿qué más me quería quitar si me dejó sin nada? Sí, pero al final a mí no me engañas porque todo lo que hiciste acá para mí fue improvisado. Y como te sabes la canción, terminaste pum, pum. No more. Mentira. Así que para mí por eso es un cinco, un cinco. Ay, de una le pones cinco, sin opción a nada. Hasta utilizó el recurso de Paulita, maestra Yadira. Ahora, yo vi que fue organizado porque hasta confeti le lanzaron de ahí a Antonella. Exacto. O sea, realmente, bueno, ahora puedo hablar. Maestra Yadira, no fue algo improvisado, como usted dice. Si quiere, volvemos a hacerlo con los chicos para que vean que así eran los pasos. Yo me iba para allá y todo el cuerpo de baile se iba para allá. Ajá. Y por eso yo iba a terminar con Francisco. Pero bueno, si quiere ponerme cinco está bien. Estaré viendo todas las puestas en escena y espero que sea congruente con su cualificación. Ay, qué miedo, qué miedo, por Dios. Antonella me está diciendo lo que tengo que hacer. Me imagino que a Yanela le ha de haber hecho lo mismo. ¿Cómo? Y a mí me tiene que decirle lo que tiene que hacer, así como le hace a Eric. Ay, mamá, que te creo que está bueno esa. O sea, yo. Bueno, en el mismo orden de ideas, Andrina Bravo se refirió ante lo que considera como juicios injustos, visualicemos. Bueno, Andreina tiene un team complicado porque son tres mujeres y un hombre de ley. La primera parte que tenía que hacer el parneo con Michael, lo sacamos a él para que vea cómo resuelve. Y cuando entraron las chicas, pues allí vino las equivocaciones de Andreina. Cuando estás con el grupo, se veía porque incluso hicieron un tour, no lo hiciste. Hicieron por ahí otros giros, tampoco los hiciste, estabas un poco perdida. Y la parte cumbre fue cuando ya te subiste a la tarima, pues, y ahí sí, mira, ya eso fue. Él acabó ese total. Es difícil esta ronda porque tienes que aprenderte los pasos tal cual con los tiempos, tal cual para poder llegar a tiempo y que regrese la música y tú entrar en tiempo musical. Lamentablemente no te fue bien a ensayar más. Cuatro para ustedes. Cuatro por parte de la maestra Yadira. Andreina, ¿algo que acotar? Sí, nunca me va bien para Yadira o para los jueces. Yo solo quiero decir que a veces me he callado muchísimo, pero pues no puedo hacer nada. De verdad que me esfuerzo muchísimo para que validen todo el esfuerzo que yo hago, los sacrificios. Pero simplemente hay algunos talentos que sí ven la diferencia y a otros que no. Nunca le han puesto un dorado, Andreina. Ejemplo, en Aquadance hice una mortal que casi me desgonza el cuello y desde que estoy aquí nunca he recibido un botón dorado. Y ejemplo, hay otros talentos que han estado aquí y reciben un botón dorado, como el gringo, que la verdad, tengamos claro, salió del programa porque obviamente se le dificultaba muchísimo bailar. Pero aún así, él se esforzó muchísimo y hubo un cambio. Pero siempre a ellos sí se les ven los cambios y a otros talentos no se les ven los cambios. ¿Cómo es posible que, digamos, por ejemplo, a Antonella que bailó y le pongan un cinco? Entonces, es como siento que abuso de poder, de que califican a las personas como les parece o si tienen como afinidad o como que tienen, no sé, no sé, preferencia. Entonces, no todos los jurados. Hay dos personas que siento que sí son justas. ¿Quién es, Andreina? Paulita y Maffer, sí, digamos. Son las justas. Y Maffer, que no es que me dijo algo bueno, o sea, entiendo lo que me dice la fuerza. O sea, yo he sido injusto con usted en esta calificación. Y yo peor. No, pues, la milladera injusta total, porque siempre a ella nunca le parece. Solo en zona de peligro, que obviamente no me podía dar puntuación, me dijo muy buen bailar. Oiga, Andreina, corríjame un ratito rapidito. ¿Puedo hablar? Oiga, ¿usted nunca le han dado un dorado? No, nunca. Nunca. Y he estado en dos temporadas y nunca he tenido botón dorado. Nunca dorado. Maestra Yadira, cuéntenos. Es verdad, nunca he tenido un botón dorado. ¿Será porque no vemos tu evolución, Andreina? ¿Cómo? Sin embargo, no, ahora me toca hablar a mí, Andreina. Ya hablaste. Pero también está Paola y no la han dado. Si te damos las calificaciones que te damos, es porque no vemos que estás evolucionando. La única vez que me acerqué a ti y te dije lo lindo que bailaste fue en la zona de peligro y te dije así tienes que bailar siempre. Sin embargo, mira lo que pasó hoy día. Otras rondas, lo que ha pasado, la falta de fuerza, la falta de concentración, te equivocas. Eso no es evolucionar. Evolucionar ya tienes aquí un año y todavía te sigues equivocando y no puedes avanzar a más de un paso y de una cargada sin estirar las rodillas. Entonces, a eso es lo que yo llamo que involucionas y no das un paso para adelante. Sin embargo, yo sé que a ti te apoya mucho el público y siempre te va a salvar. Siempre te va a salvar. Sin embargo, ellos están cumpliendo contigo, pero tú no estás cumpliendo con ellos, evolucionando. Y por eso es que te ponemos las calificaciones. Ese es su punto de vista, Emilia Diri. Con todo respeto, el público vota y si a ellos les parece que yo bailo por lo menos bien, que ven un esfuerzo y un sacrificio, es porque no creo que ellos sean tontos. El público no tiene cara de bobo. Ellos opinan desde su punto de vista, desde lo que ellos piensan y ellos sí ven la evolución que yo tengo. Más no veo que ustedes lo vean. No quiero que me pongan diez todo el tiempo, pero por lo menos que valoren ciertas cosas que yo hago, como a veces me esfuerzo a hacer, no sé, cargadas, donde puedo peligrar hasta mi salud, he hecho mortales y simplemente no las aprecian. Entonces, no sé qué más hacer, no sé qué debo de hacer o no entiendo, porque la verdad quiero evolucionar, pero no puedo evolucionar si siempre dicen estuvo bonito, pero miraste abajo o te moviste mucho, pero el pelo te dañó. Entonces, la verdad que el día de hoy estoy muy cansada, estoy demasiado agotada mentalmente y de verdad que yo estoy aquí es por el público, por nada más, porque... Y no es que quiero... No, no, solo quiero decirles que... Que si el día de mañana me tengo que ir por alguna ocasión, agradezco a todo el público, pero ya no puedo hacer más, porque siento que... Que... Hago de todo. Y... ¿Nada les gusta? Te estás dejando derrotar. Te estás dejándote derrotar. A ver, Andreina dice... Andreina dice que, por ejemplo, se esforzaba mucho el gringo en hacer lo mismo. Una cosa es lo que crees y otra cosa es lo que es. ¿Ok? Pero específicamente en esta ronda, sé que te puede ser un cúmulo de cosas que te tienen cansada, pero en esta ronda no te fue bien. Ok, Andre, vamos a revisar la votación del público. Ellos que siempre están para ti y que sin duda te respaldan en esta competencia. Hoy han escaneado el código QR y para Andreina Bravo, ustedes le entregan la calificación de 8.429 votos. Mi Andre, ya para cerrar, 26 puntos. ¿Algo breve que quieras acotar? Nada, yo solo lo único que quiero decir es que gracias a mi familia de redes que me apoya y que yo sé que el día de mañana, si me toca ir, sé que me va a apoyar en todos los objetivos o proyectos que tenga. He dado todo de mí, pero tengo que pensar muchas cosas y solo quiero estar bien y disfrutar de mi trabajo y también que la gente lo aprecie. Porque una cosa es objetividad y otra cosa es como abuso de poder. No solo lo hablo de mí, lo hablo de algunos talentos. Entonces es como que ya me siento muy cansada. Bueno, mira, realmente a mí no me gusta Soy el Mejor. A mí me resulta un programa sumamente aburrido. Sin embargo, tengo amigos que aman a Soy el Mejor. Alejandro, por favor, busca de Dios y luego de un psiquiatra. ¿Por qué ese programa se me hace tan fétido, tan aburrido, tan... Para mí la mejor adquisición que ha hecho Cristian Rodríguez ha sido Mayra Jaime. Es verdad que Mayra Jaime le da un toque y Natalie Cabajar por su igual. Definitivamente que Natalie Cabajar está allí para generar gracia, para generar humor, ¿sabes? Para darle ese toque humorístico al espacio. Pero fuera de allí como que es muy repetitivo, es un concepto bastante quemado. Sé que ellos tienen nuevas dinámicas, nuevos retos. Para darle un poquito de color y sabor al espacio. Pero de todas maneras como que yo no sé. ¿Sabes? Como que demasiado... Ay, no sé. Y uno, sabemos que es un programa de competencia. No es un reality, ¿verdad? No tiene el factor de convivencia. Que es lo más típico ahora en los realities. Después de la casa de los famosos. Y Big Brother, ¿sabes? Como que eso se ató demasiado. Pero definitivamente lo que quiero transmitir es que para mí Soy el Mejor es un espacio fétido. No quiero ser ofensivo con mis palabras porque... No, ahorita me llaman y yo feliz de la vida me trago todas mis palabras. Me retrato si es necesaria. No, mentira. Amani. Cá. Sí, amani. Pero definitivamente. Pero definitivamente. Entonces como que... No sé. ¿Qué les parece Soy el Mejor? ¿Les parece un espacio? Ay, no. Como que yo veo Soy el Mejor y digo... Ay, no. De hecho. O sea, yo... Me gustaba mucho Soy el Mejor cuando yo llegué al Ecuador. O sea, era un programa que a mí me resultaba entretenido. Yo vengo de la época en que Renier Izquierdo entró por primera vez. ¿Sabes? De ahí vengo yo. Pero... No sé. Pero bueno. Nosotros continuamos. ¡Suscríbete al canal!